Sin ti no sé cómo seguir, no sé cómo vivir Me faltan fuerzas y no estás aquí, no hay ilusión alejado de ti Dime si sientes así, conocí el amor mirándote, me veo en ti Eso es grande, como tu corazón no cabe tanto alma en un cuerpo Es caduca la carne y más allá de la materia iré a buscarte Un universo para ti, lo inalcanzable, el calor apacible que me da paz Contagias mi sonrisa, llenas mi soledad con la alegría de una niña Restas años a mi vida, dormida te miro, un momento que salga todo el mal de una vida Que aclara una lágrima celosa de ti, me abandona y se suicida Siempre primavera, eres pura vida, mi ángel suicida Eres real, ahora entiendo por qué no concebía la vida Cuando no estabas cada día soñando con que existías Tan cerca y tan lejos, dos vidas paralelas, tan parecidas Ya, acércame en tu abrazo, quiero fundirme en tu carne Desvanecer mi ser culpable, ahogarme tu marea Interminable, indomable y violenta, matarme en tu mar Va a formar parte del océano, madre, donde tú perteneces Temor solo, y solo contigo mi valor crece Solo se estremece en tu regazo Soy solo un niño, mujer, que llora sin tus cuidados Solo un niño, solo un niño, mujer, que llora sin tus cuidados Y solo un niño, mujer, que llora sin tus cuidados Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.